Y bueno banda, estamos aquí otra vez en una aventura más, en una locura más, en una cosa rara más. Alexa, ¿qué hora es? Es la 1 y 56 de la mañana. En pocas palabras, es bien pinche tarde, sí. Y hasta están los gallos cantando y todo eso, pero ¿saben por qué? Vamos a ir hasta el otro lado del país, hasta el norte. Ya tenemos aquí la maletita y guáchense nada más que llevo. Llevo ropita, llevo ahí algunas cosas personales, pero también les llevo cosas para ustedes. Todo lo que me cupo en el avión, en sí tuve que seleccionar cosas que gente de allá no pudiera conseguir en esos lugares. Cosas únicas. Así que tuve que seleccionar cosas que no tuvieran en ningún lado. Pero no les he dicho a dónde voy a ir. Voy a ir a Nuevo Laredo, que es allá por el norte, Monterrey y todos esos rumbos. Así que si me quieres acompañar a una nueva aventura, a aventurarme al otro lado del país, quédate conmigo. Enseguida comenzamos. Si eres de los que no tiene dinero ni para invitar a su morrita a los tacos de la esquina, no te me agüites. Descárgate esta app en Venomo. Podremos invertir y hacer trading inteligentemente. Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos. Y si estás medio un güey, no te preocupes. En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios. Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras. Si quieres consejos para invertir, sigue a... Denomo. Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos. Sin más que decir, sigamos con el video. Hace años que no me subía a un avión. La última vez que lo hice lo recuerdo por fotos, pero no recuerdo mucho. Ah, solo quería aprovechar este bello paisaje contaminado que es la Ciudad de México. Para darle las gracias a todos ustedes que ven los videos. Hace dos años, estas cosas eran impensables. Incluso se siente irreal. Créanme que nunca pensé llegar a los 100 mil y ahora estamos bastante cerca del millón. Es algo que hasta la fecha no me creo del todo. De corazón, muchas gracias por su apoyo. Hermanos chilangos, quiero que conozcan la envidia. Miren el precio de la gasolina en Nuevo Laredo. Dios mío, creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando. Gócenlo, aprecienlo, que probablemente en la ciudad no regrese a estar en esos precios. Esperemos que sí, pero es muy probable que no. Algo curioso en cuanto al transporte aquí en Nuevo Laredo es que la gente no ocupa Uber. No sé qué razón tenga, no sé qué les pase por la cabeza. Pero no encontré ningún conductor. La aplicación que se ocupa aquí es Didi. Creo que es al contrario que en muchos lugares, pero bueno, me pareció curioso. Por si algún día planean venir aquí, instálense Didi porque tampoco hay taxis. Y los que hay son muy pocos. Lo dejo como consejo por si planean venir para acá. Y pues ya, vamos de camino hacia el tianguis más famoso de Nuevo Laredo. El tianguis de los rieles. ¡Vamos para allá! Y bueno Wanda, el día de hoy no estamos aquí en Ciudad de México. Estamos bastante lejos al otro lado del país, exactamente en Nuevo Laredo. Y el día de hoy venimos a este tianguis que está en la frontera con Estados Unidos porque queremos ver qué cosas encontramos. Además, una de sus series favoritas de ver qué nos alcanza con 500 pesos. Y sí, soy yo otra vez el expector del futuro. Y les quiero informar que el presupuesto me valió madres. Como habían cosas muy buenas en este tianguis, decidí omitirlo por completo. Ya que no todos los días está al otro lado del país. Así que disfrútenlo. El tianguis de los rieles hace mucho honor a su nombre. Ya que está situado literal en las vías del tren. Durante todo el día en este tianguis están pasando muchos trenes. Uno de ellos es el famoso tren de El Chepe. Durante nuestro recorrido del tianguis que fue bastante largo, pudimos ver pasar qué, como unos 3, 4 trenes en tan solo 2 horas. Verdaderamente es una experiencia nueva. Por lo cual cuando el tren deja de pasar, pasa mucha gente como vieron en el timelapse. Pero bueno, vamos a empezar con la cacería. Está mal armado. ¿Cuánto tiene esta Xbox? Este cuesta 1900. ¡Puta, qué ofertón! Hay bastantes juegos de Xbox. Lo primero que encontré llegando al tianguis fue esta Xbox clásica. Que como lo dije, está mal montada. Ya que uno por experiencia detecta cuando la armaron a putazos y a presión. Entonces, ahí te vas dando una idea de que posiblemente la hayan instalado mal algunas cosas y eso. Y que no funcione al 100%. Y realmente, 1900 pesos, creo que es algo muy caro. Aquí en la ciudad las consigues como en 1000 pesos máximo. Pero bueno, eso no me espantó y seguí buscando en el tianguis. En este puesto encontré dos laptops bastante sólidas. Y me refiero a sólidas en que se veía que no les faltaba nada. No les faltaba batería, no les faltaba disco duro, RAM, ni nada parecido. Ya que no se notaban rastros de que alguna vez hubieran sido desmontadas. Eso me dio muy buena espina. Ya que aquí en la Ciudad de México, cuando las encuentras, las encuentras con la pantalla quebrada. Sin baterías, sin memoria RAM, sin absolutamente nada. Ya que ahí las deshuesan y llegan a parar a varios puestos las distintas partes. Pero aquí, las laptops estaban completamente enteras. Y vean el precio que me dio el señor. ¿Estos sirven? Ese pata no lo tengo en 200. El cargador se dejaron luchar y el cargador se perdió. ¿En cuánto es la cena? Más de saber que talla. 34. 30. 300. Parece que 30 para el trabajo. ¿Nomás opta a 500 por las dos? Va. Vaya, ¿a quién lo diría? Eso fue muy fácil. Esperemos a vender, ¿verdad? Sí. Gracias. Tengo un cargador también, pero no sé qué sé. Usted lo tenía. Tengo un de mi hijo. No sé de cuál, si se puede llegar a uno. Este está bien quieto. No le miento. A ver. No, no es. ¿2.50? ¿Ese? ¿Es del laptop? No, ese sí nos llevamos acá. Dale, gracias. Dale. Y después de una caminata extremadamente extensa, decidí darme un lujito. Ya que estábamos bastante lejos, teníamos que aprovechar. Nos paramos en el puesto de la tía güera. Así se llama al parecer. Es un puesto de quesadillas que me llamó bastante la atención. Ya que eran extremadamente grandes. Así que me pedí una de carne asada, ya que estábamos aquí en el norte. Y verdaderamente las imágenes no mienten. Esta madre estaba exquisita. ¿Qué bien come el perro? Si algún día llegan a venir al dianguis de los rielers, les recomiendo buscar este puesto. Ya que no tiene pierde. También probé una de barbacoa y estuvo exquisita. Y bien saben que no suelo sacar puestos de comida en los dianguis. Porque muchas veces no me llaman la atención, los pruebo y tampoco me gustan. Y no se trata de recomendarles algo que no me guste. Pero créanme, esta madre se lleva la corona. Estaba deliciosa. Pero bueno, una vez de haber tomado la vitamina Q, vamos a darle a la chachareada. En este puesto del dianguis me encontré algo muy peculiar. El juego de Dog Hunt. Muchos lo conocen como Mario Patos, pero este cartucho como tal no tiene el Mario. O eso aparentaba. Ya que por dentro traía el Mario. Entonces se podría decir que estaba incompleto, solo era la caja. Pero por el precio de 300 pesos, creo que era una muy buena inversión. Además, yo creo poder conseguir el cartucho por sí solo. Además de que el Mario Patos también estaba bastante bien. Estaba en muy buen estado. Creo que esta es una de las compras más flojas. Pero dime, ¿qué piensas de ella? ¿Qué dices? ¿Esta caja es original? ¿Sí, verdad? Sí, güey. Sí, me... Vamos a ver al espectro. ¿Vale? Nada más que... No sé, yo va todo... Esto sí, lo largo. Sí. Sí, es que sí, se ve chida. Y 300 barras, creo que está bien. Está chido. A ver, haz lo tuyo. ¿A ver si me desiste? ¿Es mi persona? ¿Quieres una bolsa? No, sí está bien. ¡Qué buen servicio! Hugo, no sé, ¿me podrías dar una bolsa, por favor? Es el lock-up. Vamos a la oficina. Gracias. ¿En cuánto tienes tu Xbox? 600. ¿Lo puedo ver? Sí. Ah, mamoncita, mija. Esta Xbox 360 se lleva el título de la mejor oferta de Nuevo Laredo. No sé ustedes qué piensen, pero en 600 pesos, Kine con control y la consola jalando, es algo que nunca se hubiera visto en la Ciudad de México. Yo creo que mínimo en los tianguis de la ciudad, esto lo encuentras, ¿qué? ¿En unos mil pesos? ¿Mil doscientos? Y eso ya como una oferta. Encontrarlo en 600 pesos con la posibilidad de bajarlo a 500, creo que nunca lo hubiera encontrado en ningún lugar. Pero, dejen su F en el chat, porque lo tuvimos que dejar. No es cierto. Diles que no es cierto. Duele bastante, pero lo teníamos que hacer y ahorita que estoy grabando este audio en la ciudad, créanme que me está doliendo hasta el ano. Ya que nunca volveré a encontrar una oferta parecida, o si la llego a encontrar, la neta voy a mencionar este caso. Y lo dejo por una sencilla razón, por lo que nos dejan cargar en el avión. Créanme que con todos los regalos que me dieron ustedes, con las cosas que compré en el tianguis, ya llevaba todo muy pesado y con trabajo lo íbamos a poder equilibrar. Así que sí, banda, la mejor oferta la dejamos pasar. Espero que alguien que lo aprecie la haya agarrado. Pero bueno, continuemos con esta cacería. Retro. ¿Buenos todos? ¿Están bien? Sí, sí están buenos. ¿60 por los 3 o no? ¿60 por los 3? Creo que esto es de lo más random que me pasó en Nuevo Laredo, ya que el señor literal se estaba regateando solo. Me terminé llevando 3 juegos de PlayStation 4 en 60 pesos, o sea, de a 20 pesos cada uno, que es un dólar. Y al final, un cartucho del Atari que estaba en 20 pesos, se lo regateó él solo y me lo bajó a 10. Y sinceramente, creo que si no se lo aceptaba, me lo iba a regalar. Ya que, no sé, el señor literal, te pago porque te lo lleves. Yo lo sentí así. Pero bueno, las cosas random nunca faltan. ¿Y este? ¿Este? Este en 20. Ok. ¿Qué programa? Déjame hacerlo. Dame 10, dale. Ya te lo. Va. Yo creo mis propias opciones. 10, 30. Con los 3. Le doy, gracias. Sí, gracias. Y bueno, mens, ahorita estamos en el hotel. Aquí estoy con mi amigo Leo, como pueden observar. Es de la convención que les había platicado. Pero quería grabar este video para que vieran su colección. Y todo esto lo trajo para mencionarles que lo consiguió en los tianguis. Mira, por ejemplo, ¿este en dónde lo conseguiste, men? Ese con un tianguis de aquí en Obraredo es la Plaza de Toros. Ese generalmente me costó 150 pesos. 150 pesos. La Plaza de Toros justamente fuimos hoy. A ver si les adjunto unos clips. Pero creo que la joya que más se me hace es esta, güey. ¿Esa cuánto te costó? Esa me costó 80 pesos. No es de tianguis, pero me costó 80 pesos. 80 pesos, güey. Qué puta locura. Esta está muy carísima allá en la ciudad, güey. Está bien valuada. Y creo que algo, güey, de lo más curioso es este controlito. Ese controlito, ¿en qué tianguis me dijiste que lo encontrase? Igual, en la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros. Con valor de 100 pesos. No, güey. 5 dólares aproximadamente. No, la neta sí está bien chingón. Y está en perfecto estado, güey. Mira. Exacto. Ha envejecido muy bien. De colección, güey. Entonces, la mayoría de cosas son cosas que has encontrado ahorita en los tianguis de acá de Novo Laredo. Sí, en el tianguis de la Plaza de Toros. Señor, qué suerte tienen algunos. ¿La Plaza de Toros es el que frecuentas más? El frecuento más. Porque generalmente allí hacen mejores ofertas. Ok. Entonces, si alguien está viendo este video, ¿le recomendarías que vaya a la Plaza de Toros? La Plaza de Toros es de lunes y viernes. ¿Lunes y viernes? Entonces, ¿es más como de cháchara que ahí en las vías? Sí, es más cháchara aquí. Ah, ok. Pues ya se la saben, mens. Si quieren conseguir como más cháchara, a lo mejor el tianguis de la Plaza de Toros es el indicado. Pero pues también en los rieles nos la pasamos chido. Ahí se los dejo a su decisión. Antes de ir con la calación de todas las cosas, le quiero mandar un agradecimiento a toda la gente de Nuevo Laredo, ya que se portaron de poca madre. Y un cordial saludo al compa Ángel, Jorge y Eduardo. Que ellos fueron los organizadores de la Pop Fest, convención de cómics, de todo lo que se puedan imaginar. Incluso parecía un tianguis dentro de todo. Verdaderamente me la pasé muy bien y muchas gracias a toda la gente de aquel evento que me dio regalito, se tomó foto. Verdaderamente, muchas gracias. Esperamos que nos podamos ver en otra ocasión. Yo voy de regreso para la Ciudad de México y encantado de haber visitado Nuevo Laredo. Sin más dilaciones, espero verlos pronto. Y bueno, banda, ya estamos aquí en casa. Después de unas cuantas horas de vuelo y todo eso, desde Nuevo Laredo hasta Ciudad de México, ya estamos de nuevo en casa. Como pueden ver, estamos completamente en vivo en la plataforma morada. Por si quieren ver estas calaciones y todo eso, completamente en vivo. Aquí está la gente de Twitch. Si quieren saludar, banda, gente de Twitch, saluden. Ahí están, ahí están, ahí están. Todos están saludando, todos están saludando. Y bueno, si quieren ver los videos completamente en vivo, pues ya se la saben. Así que pues, empezamos. Resulta que estuve en una convención como... De la cultura popular, K-pop, anime, videojuegos. Como un cambalache de todo. Y les voy a enseñar algunos regalitos que me dieron en la convención. Algunos seguidores de ahí me reconocieron y me dieron unos regalitos. Uno ya me lo comí, pero pues, les voy a enseñar lo que me dieron. Hay una personilla de un puesto, si me está viendo, gracias. Era una chica o unas chicas, un chico, no me acuerdo. Me dieron este regalazo, chapagueti. El chapagueti me gusta mucho. Es una comida coreana, si no, que me corrija la chingo, amiga. Según yo, es comida coreana. Y la neta sabe muy chingón. Si ustedes no han probado esto, güey, la neta está mamonsísimo. Está mamonsísimo. Luego, había una personilla que se dedicaba a vender como juegos y todo eso. Y me dijo, agárrate el que quieras. Aprovecha el bug, aprovecha el bug. Y dije, bueno, Fable. Todos los Fable, el Fable 1, el Fable 2 y el Fable 3 tienen una historia. Y es que con estos juegos hubo un tiempo en el que yo monetizaba. Yo generaba ingresos con Fable. Con los juegos de 360, güey. Era un desmadre, güey. Vi este juego y me dio muchísima nostalgia. Por último, un seguidor y del cual me hice amigo allá en Nuevo Laredo. Me regaló esto. El Dragon Age. Watchense esta madre. Edición especial. Uf, chulada. De 360. Y, ¿saben qué? Me dijo, te traje esta porque era la que se veía más chingona. Ya que tenía su mapita, güey. Vean. Uf, chulada. Gracias, güey. Si estás viendo esto, tremendo regalazo me traje acá. Obviamente, parte de la colección. Y, pues, gracias. Gracias, güey. Se llama Eduardo y le mando un saludote desde acá de la Ciudad de México. Y, si se puede, va a ser parte del fondo. Y, pues, muchas gracias a los que me dan regalazos. La neta, se maman, eh. Se maman un chingo. Y, bueno, hasta aquí terminaron los regalos. La neta, muchas gracias a toda la gente que me reconoció. Se tomó una fotito. Me dio un regalito, un detalle para acá, para la ciudad. Un saludote desde acá de la Ciudad de México. Y, pues, continuemos. En el tianguis de las vías, güey. Había un señor que, literal, estaba diciendo. Yo te pago y te los llevas. O sea, literal, banda. Estaban todos estos juegos de PlayStation 4. ¿Guáchense? El Maiden. El Maiden 18. Y otro Maiden. Pero, ¿saben por qué los compré, güey? Normalmente los compro para calaciones. Pero es que el señor, güey, literal, me los regaló, güey. Me dijo. Dame, dame 30 por cada uno. Y yo le dije. No, 30 no valen. Y le dije. No, gracias. Porque, pues, uno no les dice. Pues, no valen ni eso. Le dije. No, gracias. Me vio así como desanimado. De que no me lo quería llevar. Órale, 20, güey. 20. 20 te lo llevas. Dije. No. No, no. Disculpe. Es que no. Pues, va. Dame 10, güey. Dame 10 y te lo llevas. Y me llevé estos juegos en 10 pesos. Literal. Como el meme. Cállese y tome mi dinero. Cállese y tome mi dinero. 10 pesos, güey. ¿Medio dólar? Medio dólar sí fue a tropedo. Los discos. Oye, sí es cierto. ¿Y sirven los discos? No sé, güey. Ahí sí te falla. Ah, pues, están como nuevos, güey. ¿Guáchense? Ahí está. Fueron 50 pesos por todo. O sea, que está también 10 pesos un cartucho de Atari. Por eso ya eran 40. Y por eso me dijo. Pues, dame otro 10 y ya. Este juego de Atari estuvo chido, güey. Miren. Chéquense todo este desmadre. ¿Ustedes lo hubieran comprado? Creo que sean completamente sinceros. Son juegos que son malos. Pero, dije, güey. Algún día vendo un Play 4. Le meto unos Maiden, güey. Y van a decir. Pues, viene con 4 juegos. Viene con varios jueguitos. Pues, ya sube el precio, ¿no? Ustedes lo hubieran comprado. Ahí muchos están diciendo que sí, que no, que no. La mayoría que no. Pues, yo fui el pendejo que los compró. Pero, bueno. Sigamos con lo siguiente. Esta, no sé si considerarla joya, güey. Duck Hunt para la Nintendo NES. Hasta acá huele a historia. ¡Huela a historia! Casi me sale, casi me sale. Casi me sale la voz de la hora. Quiero que vean la estética. Esta madre la encontré ahí como si nada, güey. Para ser de tianguis y para lo que me costó. Yo siento que está muy bien. Este fue el precio. 300 pesos. Siento que estuvo bien dentro de lo que cabe. Porque aquí en la ciudad no me lo hubieran vendido a esos precios. Y dentro de lo que cabe no venía el Duck Hunt solito. Venía con el juego de Mario. Vean. Es el juego de Mario. Pero, pues, bueno. Dije, ya ni pedo. Me lo llevo. Porque no había salido mucho en el tianguis. Y dije, algo me tengo que llevar. Y esta caja no creo que lo hubiera conseguido en ningún lado. Ustedes lo hubieran comprado. Por 300 pesos. Sienten que está bien. Y miren. Traía también la de esta, eh. 300 baros. Sí, güey. Este sí estuvo bien, ¿no? Por 300 baros. Ahí todos están diciendo que sí, que sí. Sí estuvo bien, güey. La neta. Así de huevos, estuvo bien. Yo lo vi y, pues, estuvo chingón. Pero, bueno. Siento que estuvo bastante bien. Así que sigamos con la siguiente cosa. Lo próximo fue esto. Esto lo compré dentro de la convención. Es un protector para Nintendo Switch. Miren. Este me costó 150. Dije, por 150 está bien. Chequense, trae para poner la Switch. Para poner los cartuchos. Yo creo que está bastante bien. Por 150, güey. No sé. Y me gusta, güey. Más que la utilidad. Más que sea bootlet. Que no sea pirata, güey. Dije, por 150, güey. Me gusta un chingo la apariencia. La apariencia está muy chida, güey. No sé. A mí me gusta. Normalmente estas fundas no me gustan cómo se ven. Pero esta funda, güey. Esta funda en especial me parece muy bonita. Yo la vi y dije, esta perra es mía. Y una compra de mi novia que me acompañó a la convención. Fueron estos ratoncitos. ¿Recuerdan esta serie ustedes? Por 50 pesos. Miren. Chequense estas madres, güey. ¿Recuerdan esta serie? Yo la veía y le dije, estos están chidos. Y no sé. Le agradaron a mi novia y pues nos los llevamos. Pero bueno. En pocas palabras. ¿Ustedes hubieran pagado 50 pesos por cada uno? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Yo siento que estuvo bien. Pero pues vamos con lo siguiente. Chequense lo que acabo de traer, güey. Laptops, güey. Ya llevan un chingo de tiempo pidiéndome que compre laptops. Chequense esta pinche laptop. Son dos, güey. Son dos. Chequense, son dos. ¿Qué, güey? Estas las compré, güey. Porque aquí en la ciudad no se suelen encontrar en tan buen estado. La persona que me las vendió me dijo que eran de él, que eran de uso personal. Y que hace años se les perdió el cargador. Así que dije, bueno, suena interesante. Como normalmente ahí viven muchos gringos, traen mucho producto allá de Estados Unidos. Y eso dije, se ven en muy buen estado, güey. Cada una la quería en 300 pesos. Cada una. Y se las terminé bajando a 250. O sea que las dos me costaron 500 pesos. Un aproximado de 25 dólares. Esto siento que fue una muy buena compra. ¿Qué dicen acerca de los precios? Aquí en la ciudad yo no compro tantas laptops. Porque en su mayoría, güey, ya están todas destartaladas. Le quitan los discos duros. Y van y se lo venden a los de los discos duros. Las baterías se las venden al güey que vende baterías. Las memorias RAM con el güey de las memorias RAM. Y en último, termina siendo nada más la pantalla. Ya ni siquiera el teclado. Estas se ven enterísimas. Y pues en estética yo siento que también se ven bastante bien. No sé. Siento que está muy bien. ¿Pero qué dicen perros? ¿Las probamos? ¿O qué pedal? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Antes de iniciar el video compré este adaptador. Este adaptador es como... Trae todas las puntas. Y trae la mayoría de voltajes que traen las laptops. Es como un cargador universal de laptop. Entonces dije, bueno, no voy a comprar el original para estas. Porque va a tardar en llegar. Entonces dije, esto es lo más pronto. Entonces ese rato lo fui a comprar a la electrónica. Para hacer la aprobación aquí en directo para el video. Así que pues vamos a conectarlo. Este es el cargador. Chéquense. Este es el cargador. Aquí tú eliges el voltaje. El voltaje que requiere esta cosa es de 19 volts. Este es el voltaje que requiere. 19 volts. Y ya vi esta su... Miren. De este tamaño es su entrada. Chéquense. 19 volts. Entonces, ¿qué dicen si la probamos? Vamos a darle. Ahí está. ¿Cómo se ve lo retro, no, güey? ¿Cómo se ve lo retro? Vamos a conectarle a esta madre. Vamos a darle. Ok. ¿Qué es esto? Miren, banda. Vean aquí mi dedo. Vean aquí mi dedo. A ver si el editor le puede hacer un zoom. ¿Alguien sabe qué es esto? Vean. Es como si fuera una plumilla o una madre así. ¿Qué es esto, güey? ¿Esto es retro? No sé para qué es, güey. Mira, la aprieta sí sale. La aprieta sí sale. ¿Qué es eso, güey? Sácala. Pues no sale, güey. ¿Cómo quieres que verga la saque si no sale? Ah, ya vi, güey. Es una entrada. Está raro, está raro. Ya le conectamos el cargador. Y no enciende ninguna luz aparente ni nada. Pero vamos a encenderla. No enciende nada, güey. F en el chat, banda. Las dejé cargando un buen rato, eh. Las dejé cargando ahí. Pero pues esta no vi que diera señales de vida. Vamos con la siguiente laptop, banda. Por 250. No sé si salga bien. Pero... ¡Oh! Ahí está, perro. Ahí está. Esta sí encendió. Encendieron los botones. Miren. Encendió en azul. Encendió en azul. Encendió en azul. A ver... ¡Ah, perro! ¡Ahí está! No sé si lo están viendo, pero el brillo es muy bajo. A ver si otra lo podemos subir. Pero... ¡Guachense este pedo! Está cargando Windows Vista, güey. Está lenta. Como cualquier... ¡Oh! Esto huele a historia. Pues es de Linet, al parecer. Se llamaba la antigua dueña. Y pues tiene contraseña, banda. Yo le mando saludos a Linet. Aquí llegó tu laptop y está en buenas manos. Pues lo único que voy a hacer, no voy a hacer nada fuera de lo normal. Voy a hacer lo que cualquier persona haría. Voy a desbloquear esto. Voy a agarrar tus datos personales. Voy a extorsionar a tu familia. Pues creo que sería lo que cualquiera haría. Así que no te preocupes. Va a ser algo muy normal. No, no es cierto. Ya. Fuera de broma. Fuera de broma. Pues... Yo creo que simplemente vamos a formatear el disco. No, banda. Es cura. Es cura. Pero... ¿Saben lo que se me ocurre? Yo dejé cargando las baterías un rato. La batería, al parecer, esta sí retiene carga. Y si le quitamos la batería de esta y se la pasamos a la otra, güey. Son la misma laptop. Yo creo que debe ser la misma batería. Les late, güey. Yo creo que va a estar perro. Aquí está la batería. Tiene lector de discos también. Ahí está. Al parecer sí es la misma batería porque son el mismo modelo. Si prende, quiere decir que... Quiere decir que la entrada no sirve. Así que se la podemos cambiar. Además que esa entrada es algo común. ¡No! ¡Ahí está! ¡Wey! ¡Vean! ¡Woo! ¡Ahí está, perro! Le cambiamos la entrada. Yo creo que ya está jalando, güey. Laptops por 250... ¡Ay, a la bestia! ¿Vamos a iniciar Windows de manera normal? ¡Banda! ¡Ahí está! ¡Sí están jalando, güey! ¡Woo! Está iniciando igual Windows Vista. Ya viendo la posición de esto, ¿creen que por 250 pesos salga? Si esto le agregamos a que... ¡Ay, ay, ay, ay! No, está dañado el sistema operativo. Salió pantallazo azul. Pero en conclusión, si a esto nosotros le instalamos un sistema operativo, le cambiamos la entradita esta, creo que queda muy bien. Y si le cambiamos un disco duro por uno normal, o incluso por un SSD, ya que una cosa que podríamos hacer, ahorita les enseño, la voy a apagar porque al parecer el disco sí como que está dañado. Le podríamos sacar el lector de discos, y hay formas de que este lector de discos, banda, lo cambies, y adentro le pongas un disco duro normal, y un SSD, güey, para que salga una entrada SATA. Es como un adaptador. Podríamos ponerle aquí un SSD, podríamos ponerle un disco duro de mayor capacidad, podríamos tratar de meterle más RAM a lo mejor, e instalarle Windows 10, si es que acaso se puede. La otra está jalando al 100. A esto vamos a tener que cambiarle la entrada posiblemente. ¿Qué dicen, banda? ¿Se vale la pena 250? Yo digo que sí, güey. Le cambiamos la entradita, hacemos algo normal, podemos jugar juegos retro, güey. No sé qué especificaciones tenga. Tiene una MD Turión, Radeon Express 200M, güey. Siento que por 250 pesos estuvo muy bien. Incluso podríamos ocuparla para el streaming de Xbox, para Game Pass. Esa pendejada ni San Andreas corre. El Said, te voy a callar el hocico, güey. Ese verga es mi ídolo a la verga. La neta, voy a dedicarle un video especial a estas laptops, y las voy a dejar chingonas. Igual y las regalo en el canal. A lo mejor hay alguien que ocupe algo así, no sé si alguien lo ocupe actualmente, pero igual para gente que, no sé si todavía se tomen muchas clases en línea, pero las regalaría. Yo creo que las regalaría. Las dejaría el puro pedo, así al máximo por ciento. Las dejaría al mejor estado posible, y las regalaría. Yo creo que serían para la escuela, güey. Porque sí, ya poniéndole SCD, poniéndole absolutamente todo al pedo, estas quedarían al mil por ciento. No le perdería nada a un actual. Bueno, no podrías jugar juegos, güey. Pero para hacer tareas, para hacer todo eso, yo creo que hasta a nivel preparatorio, yo creo que serviría bien. Y si imaginan que le demos un diseño personalizado acá, estaría chido, ¿no? Y creo que eso es lo único malo. Le daríamos una lijadita, güey. Le pondríamos un diseño acá bien chido, un Kirby, o algo normalón, güey. O uno de los Simpsons. Algo que sea rápido de hacer. Y ya, güey. Se va con un diseño nuevo, una personalización nueva. Creo que estaría chido. Pero bueno, anda. ¿Qué les parecieron las compras del día de hoy? Las laptops costaron baratas, el Dong Haunt igual estuvo barato. Creo que estuvo bastante bien las compras que hicimos en el Tianguis de los Rieles. Estuvo muy fructífera la visita a Nuevo Laredo. La verdad, me hicieron sentir como en casa. Todas las personas que me reconocieron, se tomaron fotos, me hicieron regalitos. La neta, estaría muy agradecido de volver a ir a Nuevo Laredo y conocerlos más. Así que, pues banda, si quieren que vaya a algún estado de ustedes, comentenlo aquí abajo en los comentarios. Igual, si quieren que vaya a alguna convención de ustedes, o yo que sé, pues igual, mándenme mensaje al correo. Podemos llegar a un acuerdo. Sin más dilación, yo soy Xpector, el dios de esta basura, y suelo hacer este tipo de videos. Suscríbanse, activen la campanita, y nos vemos en un próximo video. Hasta otra. Soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente parece negligencia. Logran tener paz, pero la tienen con guerras. No hay misericordia, si blasfemias, existen ser hipócritas. No lo creen así humanos, y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿O acaso? Es que ya lo olvidaron, deja a Jesús en las uñas, y lo llenaron de clavos. ¡Oh!